El Centro Comercial Voy a entrar al Centro Comercial Este a ver qué tal se encuentra la noche de hoy jueves Restaurante italiano Rimini Centro Comercial Gran Chaparral Hey, hola chicos Oye, este vídeo está siendo grabado el día jueves 27 de enero de 2022 Ahora mismo son las 8 menos 10 de la noche Nos encontramos en Anelso 2, Playa del Inglés En esta área Bueno, ahora mismo me encuentro en el aparcamiento Entonces, en este vídeo nos vamos a dirigir hacia Maspalomas Hacia la zona de San Fernando Maspalomas Vale Nada, si disfrutas de nuestros vídeos Ya sabes, pulsa el botón me gusta, suscríbete y activa la campana Vamos a empezar más A la zona de San Fernando Maspalas Lo que se ha visto es un cárcel Les digo, que Anelso 2 Este es su primer centro de salario este es uno de los sitios que debes visitar si o si, si te encuentras aquí en Gran Canaria Anelso 2, Playa del Ingresa hoy ha sido un día de lluvia y muchos locales cerrados mucho más a estas horas también se encuentran muchos locales cerrados noche de jueves igualmente es muy recomendable, Playa del Ingresa, Anelso 2 aquí te encuentras con algunos locales de ocio debes adentrarte también a lo que viene siendo el interior de Anelso 2 donde vas a encontrar muchísimos restaurantes, bares salones de juego, locales de ocio ahora mismo son las 8 menos 10 y tenemos una temperatura, wow, la pizarra marca a 16 grados vamos a ver el programa de Cientificio de la Cientificio de Cientificio de Ciencias Gracias por ver el video. En este video voy a ir a buscar la avenida de Gran Canaria. Voy a tomar ahora mismo el paseo marítimo Costa Canaria. Una noche muy tranquila. En realidad muy tranquila. Después de haber estado lloviendo todo el día, o casi todo el día, la mayor parte del día ha estado lloviendo hoy. La noche ahora mismo está totalmente despejada, muy estrellada. Muchas gracias. 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 Como comentaba antes, muchos sitios se encuentran cerrados esta noche. Quizás debido a la lluvia han decidido cerrar. ¿Qué pasa isle? Ya está. La lluvia mi chico. No le aquí ha puesto la lama. tomaré por aquí y luego iré bordeando el hotel marítimo playa suite hotel playa en inglés y 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 Gracias. 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 Centro Comercial Casbah. Voy a entrar al Centro Comercial Este a ver qué tal se encuentra la noche de hoy jueves. Son las 8 y 3 minutos ahora mismo. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Vale, vamos transitando ahora por la avenida de Gran Canaria. Gracias. 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 No, 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 no. Thank you. Hotel Gran Canaria Princess. Aquí en la avenida de Gran Canaria nos encontramos con unos 4 o 5 hoteles. Vamos a ver, tenemos el Gran Canaria Princess que lo hemos pasado ahora mismo. Luego tenemos aquí el Servatur Guayquiqui. Lo hicimos al Servatur. El Servatur Guayquiqui. Río Papayas. Y luego Hotel Eugenia Victoria. Son 4 hoteles. También te encuentras con apartamentos complejos de apartamentos. Hotel Reservatur Guayquiqui. Lugares cercanos que visitar aquí en la avenida de Gran Canaria. Lugares cercanos que visitar aquí en la avenida de Gran Canaria. Pues se encuentra el centro comercial, el Gran Chaparral. Este es el centro comercial más cercano que se encuentra aquí. Este es el Hotel Río Papayas. Así que si tienes pensado visitar la isla, si tienes pensado hospedarte en la zona turística de Playa del Inglese. Y si tienes pensado pasar tu estancia aquí en esta área, en uno de estos hoteles que he mencionado antes. Pues ya sabes, tienes muy cerca el centro comercial El Gran Chaparral. Y también los restaurantes y bares que se encuentran aquí en Jardín del Sol. Es de la edad de Gran Canaria. Lugares cercanos de aquí en Jardín del Sol. Lugares duro de la edad de Gran Canaria. Los restaurantes están en Jardín del Sol. ¿Qué tal hombre? ¿Qué tal lleva la noche esta de lluvia? Muy tranquila, ¿no? Venga, buenas noches Sí, aquí también Se encuentra algún que otro bar Y restaurante Jardín del Sol Supermercado de la cadena Cordillo Restaurante Guarapo Jardín del Sol ¿Qué tal hombre? ¡Gracias! ¿No te gustan las policías? Si No yo creo que con este te gustan las cosas Entonces van a ser un río Entonces... Y este de aquí es el hotel de Eugenia Victoria vale estos son los hoteles que se encuentran aquí en la avenida de Gran Canaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si eres amante de la cocina italiana creo que esta sería una muy buena opción Y estos son apartamentos también disponibles para reservar Si deseas ubicarte en Playa del Inglés o en esta área también tienen estos apartamentos complejos de apartamentos Gracias por ver el video Vale por aquí se encuentra el centro comercial Gran Chaparral Aquí te encuentras con bares igualmente Ahora mismo este bar está con música en vivo Karaoke Centro comercial Gran Chaparral Aquí también te puedes encontrar con un chicha bar Ahora mismo se encuentra cerrado Comento que debido al tiempo que hemos tenido hoy pues muchísimos locales han decidido cerrar Salón de juegos Algunos bazares Donde puedes comprar algún souvenir No, 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 no Gracias por ver el video 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 Si te ha gustado este paseo Abrazos y hasta un próximo video Bye 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 Bye